Al igual que el PRI, el CENTE se queda sin edificio. Por no querer pagar, la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está por seguir el mismo camino que el PRI, quedarse sin la propiedad de su edificio sede. Ya es conocido que tanto el Sindicato Magisterial como el Instituto de Educación de Aguascalientes y la entonces Academia de Policía fueron construidas en terrenos ejidales, más concretamente del ejido ojo caliente. Sin embargo, los ejidatarios nunca estuvieron conformes y comenzaron una larga lucha en los juzgados para recuperar lo que era suyo. Con la Academia de Policía y el Instituto de Educación no batallaron. Se decidió pagar y el problema se terminó. A quien no le dio vergüenza vivir como paracaidista fue Ramón García Alviso y este se negó a comprar el predio. Como consecuencia, el proceso se encuentra tan avanzado que de un momento a otro los ejidatarios irán con Alviso a sacarle sus cosas a la calle, pues el proceso no tarda en tener sentencia, según reconoció el representante del ejido ojo caliente, David Hernández Ballín. Hay un proceso, hay un proceso que se está ventilando en el Tribunal Unitario Agrario. Bueno, pues ya prácticamente está únicamente a aportar la prueba pericial de un perito tercero en discordia por parte del Tribunal Unitario Agrario. Sí, la reversión de un terreno que es propiedad del ejido ojo caliente. Estamos hablando de cerca de 6.500 metros cuadrados. También se englobaba una parte del Instituto de Educación y de la Academia de Policía, o esta ya quedó... Ese ya quedó resuelto.